Pese a los conflictos entre ellos, deja que vea a sus hijos, la empresaria y ex esposa del cantante Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, quien participa en la reality de Telemundo. La casa de los famosos dos, habló sin pelos en la lengua sobre algunos de los problemas que ha tenido con su ex pareja, en especial los que están relacionados con el dinero y cómo esto terminó por fragmentar su relación durante un tiempo en el que estuvo haciendo ejercicio en su estancia en la mansión. La famosa mencionó que tiempo atrás compró una casa, pero el seguro estaba a nombre de Lupillo Rivera y nunca hubo ningún problema con eso. Sin embargo, un día tuvo un incidente de goteras que provocó que el techo de la casa se viniera abajo y pareciera que llovía agua caliente que se estaba filtrando, por lo que de inmediato se disponen a arreglarlo, pues estaba segura que todo lo cubría el seguro que se había contratado. En un principio Mayeli Alonso tuvo que pagar todo el dinero ella sola, lo que implicó que diera 130 mil dólares, aproximadamente 2 millones 600 mil pesos. Esta cifra de dinero, el seguro se lo debería de haber regresado, si es que Lupillo Rivera hubiera firmado los papeles para el trámite del seguro. Aunque de acuerdo con Mayeli Alonso, Lupillo nunca quiso firmar los papeles para el trámite del seguro, por lo que nunca volvió de vuelta ese dinero que invirtió en su casa y aún sin el seguro tendría que haberlo pagado, ya que es ahí donde vive con sus hijos. Además, la famosa comentó que pese a dicho conflicto, nunca le prohibió a Lupillo ver a sus hijos y jamás le ha reprochado que no le pagó lo del seguro y en cambio lo trata bien siempre que lo ve y lo saluda con normalidad. one un go ¡Gracias!